¿Qué es la teoría del 10% de la capacidad de cerebro? Si sale el otro 90% pues a lo mejor y si puedes hablar telepáticamente y no vas a tener que usar el verbo o a lo mejor y si puedes tener mucha fuerza cuando te viene una descarga de adrenalina o a lo mejor y si puedes y de verdad te concentras mover algo. O sea son superpoderes o habilidades o talentos que digamos que están justificables dentro del mismo mundo de la ciencia ficción en una evolución del cerebro humano. ¿Qué es la teoría del 10% de la mente humana? Entonces pues eso es lo que a mí me llama mucho la atención y de cómo yo estoy seguro que vamos para algo mejor y no para algo peor. Entonces por eso el tema del cerebro humano. Creo que la clave de digamos de un buen futuro para la humanidad ya es en el cerebro. Mi pasión, lo que me da pasión es crear personajes, o sea nuevos, crear, poder agarrar así un dibujo, un monito y decir yo lo creé, yo le di vida. Entonces me fui creando como yo me los imaginaba pero no necesariamente agarrando un ejemplo. Definitivamente yo es como un homenaje porque significa que estamos hablando de aquellos entonces, o sea es como que empieza en el pasado, él está contando lo que pasó y yo fui muy feliz, yo tuve una infancia muy feliz y a mí me encantaría volverla a revivir. Entonces fue como que una manera de yo revivirla porque yo fui, como lo iba escribiendo, yo era el primer lector. Iba descubriendo qué le sucedía a los personajes conforme lo iba escribiendo y conforme sus características y conforme su carácter, yo iba descubriendo qué les iba pasando. O sea ellos me iban dictando el camino a mí, entonces yo prácticamente reviví al momento de escribirlo y cada vez que lo vuelvo a leer o que vuelvo a leer pasajes, revivo esa infancia. Sí me han dicho muchísimo que les encantó y que cuando sale una secuela, un libro completo que termina la historia pero te lo deja abierto a, pueden regresar, algo va a suceder después.